En un jardinero apasionado se ha convertido Hugo de la Cruz, quien en sus ratos libres se los dedica al cuidado de la naturaleza. Ese hombre asegura que ese cuidado es bien recompensado por la belleza de esas zonas verdes en medio del boulevard. Me gusta matar tiempo limpiando el jardín del parque, colaborar para que se vea bonito. Hugo de la Cruz asegura que si su fuerza se lo permitiera, esta labor la realizaría en todos los jardines con los cuales cuenta el centro de la ciudad. Me gustaría seguir por todo, limpiando bien, organizando bien el jardín. Personas como Hugo le permiten a Buenaventura, en medio de tanta injusticia de la cual es sometida, convertirse en un territorio lindo, pacífico, agradable, para vivir una buena aventura.